El ícono de los lituanos en el Age of Empires 2 Definitive Edition es un escudo de torre con el símbolo de la columna de Jedi Minas. El escudo de torre o Tower Shield suele cubrir el 50% del cuerpo del soldado que lo aporta y es una insignia icónica de los Leitis, que son el ejército lituano. Además, Tower Shield es la tecnología única de imperial de los lituanos en el Age of Empires y otorga a piqueros y guerrilla más dos de defensa antiproyectil. En este escudo, al igual que en el uniforme de los Leitis, unidad única de los lituanos, se puede apreciar el símbolo de las columnas de Jedi Minas, emblema y escudo de armas de Lituania desde su fundación. Durante el Gran Ducado se utilizó como insignia real, luego fue símbolo de Estado y más adelante se convirtió en un símbolo heráldico de la aristocracia. Gedimina fue uno de los grandes duques de Lituania desde el 1316 hasta el 1341. En cuanto a la imagen de interfaz de jugador de los lituanos, se trata del símbolo Pagonia, el escudo de armas histórico del Gran Ducado de Lituania, que con alguna variación aún es el escudo de armas de dicho país.